pero diablo señorita se refería al helado ya ya perdón perdón hermano la costumbre ay cosita que linda que se ve comiendo vamos Jiro que no quede con hambre ay pero que hermosa escena en verdad y me imagino las cosas que pasarían si no tuvieran cámaras en el cuarto